Les voy a deduzcar En el círculo Tiene una imagen Así que busque para ver las imágenes Y me decía de que hay muchos Así que puse Este Dog ¿Quién no ha visto este nene? Este bonito y sensual nene Bueno Según este ladrama Dicen que primero tienes que Hacerte más grande Comiendo las bolitas Y mientras más grande eres Así podrás comerte A los demás No tengo ni la menor idea De por qué Pero bueno así es la drama Así tenemos que vivirlo Y al parecer creo que Kat me quiere comer Ay 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 Ahora creo que eres la younger Me quiere comer Ay 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 Me lo voy a comer a Mark Me lo voy a comer Me lo voy a comer Eres mío El perrito te va a comer Ay Tenía que ser Me dio Bueno voy a ponerle mi país Oh Perú Mi hermoso y sensual país Ay dog ¿Qué? ¿Pero que ella no era dog? Ay 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 Esta vida Ay Parece que Kat Tiene planeado comerme Me lo voy a comer Me lo comí Me lo acabo de comer Me lo comí Me lo comí Me lo comí jajaja eres mio, kanoui, mio, karo, eres mio, jaja ay no, ay no, no son mio, no son mio no, somos el mismo tamaño si creo que es tan, NASA, la NASA me lo voy a comer para que me den información de Marte brasil, hey brasil, ven aqui, ven no te voy a hacer daño brasil, yo solo quiero hacer amigos ay ay, necesito comerme a alguien no puedo mantenerme asi por tanto tiempo tengo que encontrar a alguien ay, he visto videos y tal, y tambien he jugado un poco eh, y he visto de que, eh, al parecer en estos de aca estas cositas ay, 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 que si tambien hace eco en estas cositas si eres muy grande te voy a quitar por la mitad yo se lo que les digo, a mi ya me ha pasado vini, eres mio, vini, 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 vini tengo que correr, me van a matar oh, 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 ay no, quien iba por mi esa bola de boliche ahhh ay, 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 Nike, 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 Nike esta muy grande Nike, Nike tienes que bajar de peso eh, mejor dejo a dog y voy a comerme estos aca que estan creciendo mi proximo objetivo ser el mas grande aca que pues aca hay algo llamado linear work aca que muestra eh como hace este número uno de los que voy a comer mi porque fucker jjeje pase 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 Ay, no, ya sabía, ya sabía. No nos podemos comer, somos muy pequeños. Se me mataron. ¡Oh, soy el planeta Tierra! No, 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 no te vas a comer en el planeta Tierra. El planeta Tierra no. El planeta Tierra tiene sus derechos. Ahí tengo América, ahí tengo África y ahí tengo a Europa. Y solo hay una pequeña parte de Asia. Y no está, no está, ¿cómo se llama? Oceanía. Y abajito, abajito, está, este, está la Antártida. Y aquí, en este ladito de arriba, está Grolandia, que es parte de Vindamarca. ¡Ay! Vinny va a comerse a, este, sí, ya sabía, se lo comió. No, no, sí, sí. ¡Ay, ay, ay! Yo lo no, yo lo no, yo lo no. ¡Ay! ¡Casita, casita, 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 casita el numero uno solo amo wow wow me lo comi dog eres mio ahora si ya no necesito comer nada dog es mio ay mejor no wow este es adictivo no oh me lo comi no quien me am me va a comer 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 Obama si se puede no se puede me va a comer me va a comer me va a comer si se puede bien el planeta tierra esta creciendo esta creciendo me va a comer me lo comi 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 mi lo comai me lo comi me lo comi me lo comi min me ha me lo comi si se 고 no que lo comi me lo comi no me come pero parece que los azules casi los está ganando todos bien, parece que ya están huyendo de mí porque saben que soy sangre aquí busco Obama, Obama mi amigo ay, 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 ay sí, Tiago va por mí, Tiago va por mí wow ay, 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 ay ay, 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 ay uy, no, Bauti me comió experimental ¿qué es eso? ay, esa party no, no la puse ay, 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 ay ay, 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 ay si es la me quiere conmigo uy, me quiere conmigo pero voy tan rápido que no me alcanza no puedo ni dar ni al puesto 10 oye, me va a comer ah ¡Ah! Bueno, no sé qué estoy haciendo y eso ha sido el vídeo por hoy, suscríbanse a Andrea Dibujo y no se olviden de suscribirse, ya les estoy diciendo, ¿no? Bueno, chao, chao.